En el vídeo de hoy te voy a dar 6 motivos para no comprar un Star Tracker, o al menos para que te lo pienses muy bien antes de gastarte el dinero. Y no estoy diciendo, ojo, que no recomiende tener un Tracker, porque evidentemente es una herramienta muy útil, pero eso no quiere decir que para mucha gente, seguramente para una gran mayoría, pues quizás sea algo innecesario. Así que si estabas pensando en comprarte un MSM Nomad, un Benro Polaris, Skywatcher o cualquier otro similar, quédate en este vídeo porque te voy a contar 6 razones por las cuales quizás deberías pensártelo dos veces. Y en primer lugar, vamos a hablar del precio, y es que aunque hay opciones para todos los bolsillos y necesidades, está claro que es un nuevo desembolso y que si además tenéis en mente hacer panorámicas, tendréis que sumarle algún accesorio extra. Y es que incluso un Tracker como este, el MSM Nomad, del cual ya os he compartido, por cierto, bastantes tutoriales y que me encanta por su tamaño, por su fiabilidad y por su precio, pues ya son unos 230 dólares, a los cuales hay que sumarle accesorios si es que además vamos a hacer panorámicas nocturnas, sumando pues unos 350 dólares el total aproximadamente. Y no es un precio caro ni mucho menos, pero ya es un desembolso a tener en cuenta. Y si hablamos de opciones más avanzadas, como pueden ser monturas de Fornax y Optron, Skywatcher o el Benro Polaris, ya nos vamos a precios que son bastante más altos. Así que, aunque sea una herramienta que es fantástica, un Tracker, pues no deja de ser un gasto que hay que valorar, especialmente si todavía estás empezando en fotografía nocturna y no tienes muy claras las cosas. En segundo lugar, el peso y el espacio. Y es que quien haya hecho salidas de astrofotografía, pues sabe perfectamente de lo que le hablo. Muchas veces vamos con la mochila hasta arriba, completamente cargada, con una o con dos cámaras, con varios objetivos, el trípode, las baterías, la linterna, el frontal, comida, de todo. Y llega el momento que hay que decidir si metemos o no este Tracker. Y no digamos si es una salida de montaña que dejo fuera, el Tracker o por el contrario esa lente que también me gusta. Y es que aunque el Tracker más pequeño, como el MSM Nomad de nuevo, pues no ocupe demasiado, hay que sumarle esos accesorios que os decía, la cuña ecuatorial, la rótula para poder montar lo que es la cámara con la placa en él, el rotador. Y en algunos casos, pues también en Tracker más avanzados, a lo mejor los contrapesos y todo eso se nota. Y en rutas de montaña o viajes largos, oye, cada gramo cuenta y muchas veces terminas teniendo que elegir entre llevar ese Tracker que te apetece o una lente más. Y ahí es cuando uno se lo piensa dos veces. Y vamos con el tercer punto, la complejidad. Montar el Tracker lleva su tiempo, tienes que nivelar el trípode, montar el Tracker y realizar, por supuesto, un alineamiento correcto una vez colocado el equipo y comprobar que todo esté correctamente equilibrado. Y por supuesto luego desmontarlo y guardarlo todo en la mochila otra vez al final de la sesión. Todo eso lleva tiempo y además te obliga a reservar una buena parte de la noche solo para poder trackear. Porque además, está claro que si usas un Tracker es porque esas fotos van a ser también más largas o bien vas a realizar apilados. Así que entre montar, ajustar y hacer las fotos, pues mínimo mínimo, en el caso más sencillo, te vas a ir a una hora u hora y media, incluso más, dependiendo de la sesión. Y eso nos lleva al siguiente punto. Cuarto motivo, y para mí el más importante de todos, menos variedad en tus salidas. Evidentemente, trackear lleva tiempo y eso hará que ese tiempo no lo dediques a hacer otras fotos, a probar más encuadres o a moverte por la localización y ver si das con alguna composición novedosa según cómo se sitúe la Vía Láctea en ese momento. De hecho, es habitual que cuando decides hacer una fotografía nocturna con Tracker, tengas que desplazarte a una posición diferente, que sea más óptima, en la cual el horizonte esté más despejado, para evitar que, bien sean los árboles, las ruinas u otros hitos que pueda haber, se metan en el cielo y aparezca movidos por la rotación de la Tierra. Y todo esto implica, evidentemente, perder tiempo, moverte a otra posición, lo cual, sumado a lo que ya hemos comentado antes, el montaje del equipo, fotos más largas, alinear todo, pues hacen que la sesión se alargue mucho para hacer ese filo trackeado. En una salida puntual no pasa nada, si solo vas a hacer una fotografía o dos fotos, puedes tomártelo con cierta calma, hacer primero la toma del suelo y luego ya te mueves a otro sitio para trackear si es necesario. Pero en un viaje, como por ejemplo el que hice en mayo con mi amigo Julio Castro Pardo, que nos fuimos a Tenerife durante seis días, pues cuando tienes la oportunidad de hacer muchos encuadres y aprovechar al máximo una localización en la cual no estás habitualmente y es un sitio especial con muchas posibilidades, el tracker puede convertirse, está claro, en un factor limitante enorme. Y es que al final, salvo que seas un especialista en cielos nocturnos avanzados o tengas muy claro que quieres centrarte en eso, es muy probable que acabes valorando más la posibilidad de hacer muchas fotos diferentes en un lugar antes de tener unas pocas con un cielo más limpio con un tracker. Personalmente, en ese viaje hice las dos cosas, fotos con tracker y fotos a la vieja usanza, sin complicaciones. Y sinceramente, disfruté mucho más de las segundas y es que es tremendamente cómodo y además muy satisfactorio salir de casa con el equipo justo, sin accesorios complejos, sin tener que andar montando y desmontando y guardando todo en la mochila cada vez. Simplemente una cámara, una lente y una idea clara. Haces tu panorámica, una fila para el suelo y si es necesario, otra para el cielo, según como esté la vía láctea en ese momento, pues a lo mejor con el mismo objetivo. Y en cuestión de minutos ya estás listo para moverte y buscar otro encuadre en función de la posición de la vía láctea en ese instante del cielo. Así, sin estrés, sin esperas y disfrutando del momento. Y quinto motivo, el tema de los concursos. Esto quizá no le importa a todo el mundo y a mí la verdad, pues tampoco me preocupa demasiado, pero si eres de los que participa a menudo en concursos fotográficos, es algo que sí que debes tener muy en cuenta y es que muchas competiciones, de hecho diría que la mayoría, no aceptan fotografías que hayan sido realizadas a lo mejor con diferentes focales, con diferentes tiempos de exposición y no digamos ya que sean capturadas en sesiones diferentes porque se consideran evidentemente manipuladas o no reales. Y es que a la hora de trabajar con tracker, fotos individuales o panorámicas, es muy habitual que se utilicen distintas focales, una para el suelo y otra más larga para el cielo o te muevas entre tomas, como decía, para componer. Esto hace que aunque la imagen sea espectacular al final, no sea válida para ciertos certámenes que te exigen archivos RAW tomados exactamente desde el mismo punto y con los mismos parámetros de disparo. Así que según vuestro caso, pues quizá este también sea otro factor verdaderamente limitante y que sin duda deberíais considerar. Y podríamos añadir incluso un sexto punto, que es algo que muchas veces se pasa por alto. Si lo único que nos interesa es conseguir una vía láctea que sea más limpia, con menos ruido o con mejor detalle, no necesitamos sí o sí contar con un tracker, porque podemos lograr un resultado muy similar haciendo mismamente un apilado de fotografías, especialmente si utilizamos objetivos granangulares. Por ejemplo, en lugar de hacer una única toma de dos minutos con un tracker a 14 milímetros, podríamos hacer seis fotografías de 20 segundos y luego apilarlas en el ordenador. El resultado final pues va a ser un cielo muy limpio, con menos ruido y mejor detalle, sin necesidad de complicarnos con el montaje o el alineado y comprar un Star Tracker. Para hacerlo además, tenemos aplicaciones que son gratuitas y que son muy sencillas, como por ejemplo Secuator, que podemos utilizar directamente en Windows o incluso en Mac mediante algún software de emulación. Evidentemente, cuanto más cerrada o larga sea la focal, más pesado se puede volver este proceso, porque los tiempos de exposición cada vez van a ser más cortos y el número de tomas necesarias pues va a ir aumentando. Pero si trabajamos, como decía, con focales granangulares entre 14 y 20 milímetros, no va a haber ningún problema. Va a ser muy sencillo conseguir resultados excelentes, simplemente apilando varias fotografías que hayamos realizado una detrás de otra, simulando lo que obtendríamos, como digo, con un tracker, con un paso extra, eso sí, en el procesado para apilarlo, pero sin tener que comprar nada. En resumen, y para dejarlo claro, los StarTrackers son herramientas que no se puede dudar que son increíbles, que te permiten llevar tus fotografías nocturnas a otro nivel, pero que también tienen esa parte que es menos práctica, y es que no solo hay que valorar el desembolso económico, lo que hay que pagar por ellos, sino más todavía esos peajes que implican y que ya he ido comentando. Ocupan espacio, requieren bastante paciencia y reducen la flexibilidad de las salidas. Así que antes de lanzarte a comprar uno, sea el que sea, piénsatelo bien, valora si realmente lo necesitas, si es que de verdad lo vas a aprovechar, o simplemente te estás dejando llevar un poco por la moda o la idea de dar un paso más. A veces, lo más simple sigue siendo lo que más disfrutamos, y posiblemente lo que más recordaremos será esa felicidad de esas noches de fotografía, sin complicaciones, sin estrés, donde lo único que importaba era el cielo y la compañía. Pero si por el contrario lo tienes totalmente claro y deseas dar un paso adelante y quieres comparte un tracker, oye, te recomiendo que le eches un ojo a la lista de reproducción que te va a aparecer ahora mismo en pantalla. Es un curso completo, gratuito, de este tracker del MSM Nomad, que me parece, sin lugar a dudas, el tracker ideal para toda aquella persona que quiere iniciarse en este mundillo. Y por supuesto, no olvides suscribirte al canal, dale al botón de suscribirte para no perderte ninguno de mis vídeos. Déjate en comentario un like y muchas gracias por verme. Muchas gracias y hasta la próxima.